Gracias por seguirnos y por mantenerse en esta transmisión. Está conmigo Carlos Arce Macías, quien es académico del CIDE, político también lo ha sido, servidor público, legislador también, Carlos. Y Jorge Espadas, que quiere ser legislador, es candidato en campaña en estos momentos por el Partido de Acción Nacional, como es evidente. Pero también un funcionario que has estado en temas con tu carácter de abogado en el Congreso y también en el Poder Ejecutivo, Jorge. Así es. Bueno, pues en Twitter se dio una polémica el pasado domingo, un poco por el asunto de este debate en torno a si es necesario modificar o no leyes el sistema penal acusatorio, el artículo 19 constitucional que en buena medida le da marco al sistema de regulación que tenemos ahora penal. Y si está ahí el CUIT del asunto para enfrentar el tema de la inseguridad en Guanajuato o no. Como lo repiten muchos responsables de corporaciones policiales, procurador de justicia, el gobernador del estado, Carlos mantiene la opinión, Jorge mantenía otra y establecieron la posibilidad de un debate. Nosotros inmediatamente vimos la oportunidad, dijimos, hay espacio, en la zona franca se podía hablar de estos temas. Ambos aceptaron generosamente una mesa, un foro de intercambio, digamos, propiamente dicho. Porque la ciudadanía está confundida al respecto. Los propios políticos están confundidos. Esta semana Miguel Ángel Osorio Chong vino al estado, coordinador de los senadores, los candidatos senadores del PRI, y planteó que el tema no está en el cambio legislativo, está en la chamba de los funcionarios que tienen a su cargo la Procuración de Justicia. Y al día siguiente su candidata a senador en Guanajuato, Azul Echeverry, lo contradijo. Y dijo, no, yo me sumo a que hay que cambiar la ley. Y bueno, entonces, vamos a entrarnos en el tema, porque creo que a nadie le existe la razón completa y el tema tendrá que ser revisado a la luz de una cuestión objetiva, no solamente de pasiones partidistas y de contraposiciones de las que se ven en las campañas. Entonces, yo no sé quién podría ser el que plantee... Tú eres académico y creo que puedes muy bien hacer de ver ambas posiciones. Sé que tú defiendes una de ellas, pero podrías exponernos claramente cuáles son las... Lo que está a debate. ¿Te parece, Jorge? Adelante, por favor. Bueno, creo que lo que está a debate esencialmente es el sistema penal acusatorio. Venimos de un viejo sistema penal persecutorio, donde había que perseguir a los delincuentes y de cualquier forma atraparlos y ponerlos en la cárcel. Y que empezaran a pagar sus culpas. Esto ha cambiado en los últimos años y después de ocho largos años de transición, vino a establecerse lo que se llama el sistema penal acusatorio. Ahora lo que sucede es que lo que está adelante de todo son los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos está un principio en cuestión penal que es la presunción de inocencia. Entonces, lo que nos dice ahora el sistema penal acusatorio es que primero están los principios, primero los derechos humanos y que los jueces son los que deben de atender el asunto. Las policías deben de capturar, deben de conseguir las pruebas, llevarlas ante el juez y el juez decidir y definir qué pasa con los delincuentes. Esencialmente son las dos posiciones que existen. Evidentemente, el artículo 19, junto con el artículo primero que fueron modificados, ya están definiendo este modelo penal acusatorio. Redefinir de alguna manera el artículo 19 para posibilitar la captura y sobre todo el encarcelamiento inmediato y en automático de aquellos que poseen armas o traen armas, que portan armas. Y por el otro lado, a los huachicoleros, pues hace un boquete en el sistema penal acusatorio. Es hacer un boquete en el sistema penal acusatorio y darles las posibilidades a las autoridades policíacas, pues prácticamente de capturar y de enviar a prisión a las gentes que se encuentren en estas conductas. En el fondo lo que hay es si podemos cambiar, si podemos pasar de un modelo a otro y además no hay manera de hacerlo en un laboratorio, es en una realidad que también está modificándose. Cuando este cambio se plantea no existía el fenómeno, como ahora, del robo de combustible o huachicol. Y por otro lado, bueno Jorge, y aquí ya te cedo la palabra, el tema central es exportación de armas. Es lo que ha insistido mucho, yo digo el gobernador Márquez y todos los gobernadores. Tenemos gente con armas de uso exclusivo del ejército, evidentemente no las quieren para ir a cazar, son delincuentes, bien armados y el sistema penal les permite llevar el proceso en libertad. Probablemente ni lleven el proceso en libertad, simplemente huyan, ¿no? Y entonces le ha dado en llamar la puerta giratoria, aunque a ellos a Ariad Matiz tampoco los están deteniendo cuando cometen ya crímenes más serios que la aportación de armas, cuando utilizan las armas para algo. Pero a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Primero dos cosas, recordar un poquito la columna que yo leí de Carlos, en la cual hace referencia a que el tema que plantean los legisladores, candidatos a legisladores federales del PAN es un tema equivocado porque proponen la reforma del 19. Primero, a partir de una cosa, si se habla de la reforma del 19, lo planteó el senador Egrandi en esa rueda de prensa, el candidato a diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba habló de lo que contiene la plataforma y que habla sí de una revisión legal constitucional, sí de la capacitación a las fuerzas policiales, sí de la capacitación al Ministerio Público, empezando la capacitación por la policía municipal donde arranca la cadena de custodia de la prueba, sí el incremento de presupuestos, sí a la creación de una Secretaría de Seguridad Federal, sí establecer esquemas sociales que prevengan las causas del delito. O sea, es una propuesta integral. Por eso yo señalaba que el análisis de la rueda de prensa fue parcial, porque de hablar de siete puntos que trae la plataforma y que fueron leídos por Héctor, se refirieron solo a uno, ahí la parcialidad de la propuesta. Si yo tengo una propuesta integral y solo analizo uno de esos elementos, pues puedo desvirtuar o aprobar ese elemento, ¿verdad?, desde mi perspectiva, pero la propuesta es integral. Y el tema del 19 es muy sencillo. El tema del 19 se estableció una serie de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio y luego se reformó y se agregó un delito más y no se le abrió un boquete al sistema penal acusatorio. De ninguna manera en el PAN pretendemos que regresemos al sistema inquisitorio donde pareciera que existe el principio de presunción de culpabilidad. De ninguna manera. Nosotros estamos abonándole al tema del principio de la presunción de inocencia. Estamos convencidos de ellos. En Guanajuato, ese ejemplo, sacamos de las mejores leyes del proceso penal antes de que la federación emitiera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta ley fue trabajada por una mesa muy rica en Guanajuato. Muy rica. Jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores de oficio, académicos, abogados penalistas y obviamente las y los legisladores integrantes sobre todo de la Comisión de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Tuve la oportunidad de estar ahí en esa mesa, escuchar el debate y la confrontación de ideas y todas las opiniones que daban todos los que intervienen en el proceso penal. Nada más nos faltó algún delincuente en la mesa porque víctimas sí hubo. Pero lo único que faltó en esa mesa... Sí hubo defensores de oficio, defensores particulares. Estuvo, por ejemplo, el abogado Germán Estrada, el cual me parece un talentoso... Jorge Estrada. Jorge Estrada, talentoso abogado penalista. Entre otros, hay otro abogado de Irapuato que también estuvo ahí representando al Código de Irapuato. El tema se analizó parcialmente, no es solo el artículo 19. No es solo el 19, es una propuesta... ¿Y qué redacción proponen ustedes para el 19? La del 19 no la proponemos nosotros. Erandi dijo que estaba mencionando lo que ya existe en el Congreso de la Unión. Y es una propuesta muy sencilla. Si a mí me agarran con dos granadas en la calle y dos ametralladoras, no pasa nada. Salgo bajo fianza. Oye, eso pasó hoy. Yo creo que esas granadas... Pero también si los policías ministeriales te detienen y te ponen en tu coche dos granadas, sales bajo fianza, lo cual también en un país como México es razonable. Así es. Y eso te puede suceder en cualquier delito, incluso en los que ya están en el 19. Ese riesgo de que el policía me pueda sembrar una prueba sucede en cualquier delito. Y no por eso cambia el sistema. Vamos a escuchar a Carlos, ¿no? Bueno, a ver. Qué bueno que nos explica Jorge todo el trabajo que se hizo para esta ley y para que quedara bien las leyes. La ley, entonces, está bien. Está muy bien hecha, muy meditada, bien acondicionada, bien discutida. Y ahora la quieren cambiar. Ahora quieren modificar el aspecto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que los gobernadores en general, no nada más el de Guanajuato, están desesperados porque la parte operativa no les está funcionando. Porque es la más difícil, es la más complicada. Digo, es muy fácil tener cámaras y leer placas, etc. Lo difícil es tener buenas policías. Eso es lo que es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay un principio muy importante. Los malos gobiernos no producen ni pueden producir buenas policías. Lo repito. Los malos gobiernos no pueden producir buenas policías. Y aquí me refiero a los malos gobiernos estatales y a los malos gobiernos, sobre todo, municipales. Tenemos un problema brutal. Hablábamos del... Hablábamos, por supuesto. Hablábamos del gobierno Botín. Si los señores del ayuntamiento están decididos a tomar el ayuntamiento para hacer negocios, totalmente se les olvida el asunto de seguridad pública. Ese no es su prioridad. Allí tenemos un problema brutal y más en una geografía donde tenemos un sistema de ciudades. Ese es el grave problema. Uno de los graves problemas de Guanajuato. Entonces, es muy difícil para los gobernantes tener buenas policías porque no están acostumbrados a administrar. Lo decía precisamente en el editorial que causó este ruido y provocó todo esto. Y qué bueno. Pues lo que les gusta es concesionar, lo que les gusta es contratar, lo que les gusta es repartir. Para repartir son buenísimos. Les encanta. Es más, ahora los diputados también reparten. Entonces, lo que quieren es tener bolsas y dinero para andar gestionando y hacer parquecitos y cosas de esas. Lo difícil es esto. Entonces, el asunto de policía es un asunto muy complicado que requiere de talentos administrativos, gerenciales muy importantes. ¿Qué es lo que estamos viendo en Guanajuato? Que ese talento que creíamos que había en Guanajuato no fue tal. Luego, luego, cuando se nos empezó a mover el asunto, empezó a hacer agua la parte policiaca. Y uno de los problemas más serios es que no pueden capturar a los delincuentes, no los llevan ante el juez y el juez les desecha las pruebas porque están mal tomadas las pruebas, porque no está hecho bien el proceso para capturar a los criminales. Entonces, dicen, a ver, ¿cómo le hacemos entonces para meter criminales a la cárcel? Muy fácil. Vamos a hacer que en automático puedan entrar a la cárcel en cuanto se les detecte que traen armas, de las que sean. Pueden ser granadas o puede ser una 22. Y entonces, prácticamente todos los señores gobernadores andan con este lío y lo que quieren es eso. Ya se los dijeron los expertos, ya vinieron aquí expertos del UNAM, ya les dijeron, no hay que cambiar nada. Lo que necesitan hacer es capturar bien a los secretos. Podemos decir que la ley ni siquiera ha sometido a prueba porque la policía no ha logrado tener la eficacia que debería para, con esta ley, llevarla a todas sus consecuencias. Así es. Entonces, estamos cambiando las reglas del juego cuando no hemos podido anotar un gol para hacer la portería más grande. Es correcto. Tú dijiste que los diputados también plantearon mejora de las policías. Claro. ¿Por dónde? ¿Cómo? Mejora, tiene que haber capacitación. El sistema penal acusatorio establece un adiestramiento necesario desde la policía municipal. Ahí arranca la cadena de custodia cuando el policía municipal es el primero que llega a la escena de un crédito. Sí a la capacitación. Coincidimos plenamente. Se dijo en la rueda de prensa y es una de las apuestas del PAN, fortalecer los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno o tres órdenes de gobierno. Pero me regreso un poquito. Yo no creo que exista ley perfecta y tan es así que esa ley que yo creo que era muy buena, la reformamos al poco tiempo porque hay que irla adaptando a la realidad. Y después, esa ley que no estoy defendiendo hoy porque ya no existe, la abrogaron. La ley a la que yo me refiero la abrogaron. No está vigente y no la quiero reformar porque esa ley no existe. La ley del proceso penal está abrogada, yo creo que era muy buena, la abrogó la federación. Y voy más allá. Y no les va a gustar a algunos que son más puristas del sistema penal acusatorio. Si revisamos el incremento de la criminalidad en un sistema penal y en un sistema de seguridad, yo no puedo decir que el sistema acusatorio esté hoy al 100%. Porque nos falta muchísimo y para ese falta muchísimo el sistema se tiene que ir adaptando a la realidad, a la realidad que tienen hoy los ciudadanos, a la que demandan. Por eso sí es muy fácil estar aquí y decir que no a la prisión preventiva del que se mete a mi casa y me asalta a mano armada. Porque ni siquiera eso está en el 19, voy más allá, al que a mi hijo lo robó dos veces saliendo de la prepa oficial. A unos los han matado por un celular. Pero en el puro robo, no a la prisión preventiva. Y entonces si salen a las calles y se dan cuenta de lo que la sociedad siente y lo que la sociedad percibe, es que nuestro sistema no sirve. Y si la sociedad sigue percibiendo que el sistema no sirve, la sociedad manda y lo va a matar. Por eso tenemos que hacer adecuaciones al sistema para irlo perfeccionando. Yo sostengo que el sistema no es perfecto y el delincuente tiene que estar en la casa. Que es medible, o sea, que son estadísticas, que no sé si existan o si las conocemos y las tenemos a mano. O sea, ¿cuántos delincuentes detenidos en estas circunstancias han salido libres? Porque encontramos mucho mito, ¿no? Claro. Pero el cambio en la ley en una sociedad como esta, con matemáticos de primera línea, pues debería tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Si ahora casuísticamente tenemos estos casos, yo creo que urge modificarlos, ¿no? Totalmente. Porque además en Guanajuato ni siquiera hay problema entre fuerzas políticas confrontadas. El Ejecutivo tiene una mayoría legislativa, tiene la mayor parte de los municipios. Podría ser relativamente fácil haber hecho ya esto. Fíjate que ese tema es al que yo personalmente voy. Yo personalmente no viene planteado en la plataforma del PAN de manera expresa. Y es a donde voy que no les va a gustar. En Guanajuato lo que más nos duele, y ahí están las estadísticas, y al igual que en el país ha incrementado considerablemente con este nuevo sistema, que empieza desde la policía municipal y termina hasta el proceso de ejecución de sentencias. Así empieza el sistema. Si yo quiero ver el sistema solo como la orden de aprehensión o la sentencia, o el auto de sujeción a proceso, ya no lo puedo ver así de parcial. El sistema es completo y la ciudadanía nos demanda seguridad. ¿Qué sucede? Yo voy más allá. Hoy el delito que más le duele a Guanajuato, el que más le duele, el que le duele a su gente, y para eso hay que conocer la realidad social. Y cualquier estudio, y el día que quieran, vamos, los invito a la campaña. Robo a casa habitación, robo a Transcendente. El que más le duele, casa por casa he tocado, he recorrido más de la mitad del distrito. Me ha pasado como papá. Ha pasado en la casa de ustedes. Y ese es el que hoy más duele. Hace cinco años, dos veces a mi hijo en la prepa oficial. Gracias a Dios está en la carrera. En mi casa, hace seis años, que es la casa de ustedes. Y ese es el que más duele. ¿Y cuál es la respuesta que tiene el Estado a ese delito? El Estado en nato censo. No hay. Porque si lo agarra el policía... La reparación del daño. Lo agarra el policía y sale. Los medios dieron cuenta de una persona que 70 robos cometió. 70. Y 70 veces estuvo, no sé si en separos o en donde, algunas veces. Pero el sistema, como está hoy, lo deja salir. Y yo creo que eso lo tenemos que modificar. Y por eso así que voy más allá. Y menos les va a gustar. Yo creo que los estados no pueden estar todos con la camisa de la federación. México es muy grande y muy diverso. Y lo que le duele a Guanajuato no es lo mismo que lo que le duele a Yucatán o a Baja California. Y hoy le quitaron a los estados, los legisladores federales, la posibilidad de regular el proceso penal en el Estado. Ya no existe, ya no hay. Se abrogó esa ley de la que yo platicaba. Por eso no defiendo ni quiero que se reforme esa ley. Porque ya no existe. No me refiero a esa ley. A ver, frente a ese argumento, Carlos. A ver. Dice que lo que hay que adaptar es la ley a la realidad. ¿De cada estado? De cada estado, como sea. Pero no siempre hay que adaptar la ley a la realidad. Hay veces que hay que adaptar la realidad a la ley. Y esto es muy importante, sobre todo, porque debemos entender lo que ha sucedido en el mundo. Lo que ha sucedido en el mundo ha sido una gran transformación del derecho. Y especialmente el derecho constitucional. Ferrayoli, por delante, uno de los grandes pensadores del derecho. ¿Qué es lo que ha hecho el nuevo constitucionalismo? El nuevo constitucionalismo lo que ha hecho es poner la democracia y con ella los derechos humanos por delante. De tal manera que los derechos humanos son lo que antes que nada se debe de respetar. Y por eso se cambió el artículo primero. Y por eso incluso hay el control difuso de legalidad. Donde antes que nada hay que cumplir con derechos humanos. En la parte penal tenemos el derecho humano esencial de la presunción de inocencia. Entonces, eso es lo que se pone en el centro. Y se pone en el centro no nada más porque se nos ocurre y porque son pensadores que están allí pensando. Sino porque están viendo lo que ha pasado en la realidad. Y lo que ha pasado en la realidad es que hemos tenido las cárceles atiborradas de gente. Probablemente, probablemente, algunos que no pudieron pagar su... ¿Defensa? No, no la defensa, sino... ¿Fianza? Su fianza. Un montón de jóvenes que por haber robado alguna cosa los metieron a la cárcel. Y dentro de unos cuatro o cinco años van a salir y van a salir empoderados como delincuentes. Hacer cosas peores que robar una casa, seguramente. En los estudios que hay, hay un estudio muy importante del SIDE que se hizo en 2010, por ahí, en 2010, 2012. En donde la conclusión es que el 70% de las cárceles están llenas de jóvenes pobres que robaron menos de 5 mil pesos. Es un dato brutal. Entonces, había que pensar de nuevo todo el asunto. Llama la atención una cosa. Hubo ocho años para preparar a las policías. Hubo un largo periodo de transición. Y ahora los agarran con las manos contra la puerta. Porque no prepararon a las policías. Las policías no están preparadas para recabar las pruebas. Porque probablemente este compadre que agarraron por ahí por la calle, pues iba circulando, el ladrón iba por delante y agarraron a este cristiano y se lo llevaron. Y es al que quieren presentar como el que cometió el atraco o el ladronzuelo que se metió a la casa. No tienen datos. Antes era muy fácil porque entonces se los llevaban a los separos, les echaban un tehuacanazo y el cuate les firmaba lo que fuera. Esa es la otra parte importante del proceso. El evitar precisamente la tortura. A través de tortura, y eso está monitoreado en el caso de México por todos los organismos internacionales. Tenemos problemas gravísimos en cuestión de tortura. Ahora, eso ya no es válido como antes. Igual que traías una pistola o te sembraban la pistola, se cansaron de sembrar armas. Cualquier pistola, cualquier cosa para meter gente a la cárcel. Y entonces sí, era muy fácil para los procuradores decir, no, pues metimos de los últimos, de las últimas robos que hubo, hemos detenido a ciento y pico y ya tenemos a ochenta y tantos en la cárcel. Y ni siquiera era real esto, porque administran y juegan con esto. Así, lesionando de manera muy, muy seria los derechos humanos de la ciudadanía. Porque esto, todo mundo lo ve con cierta reserva, hasta que no le toca a su primo o a su sobrino o a su hijo, que sea agarrado por dos judiciales, le siembren una arma en su coche, en su bocho viejo o en el suru, y entonces sí lo quieran meter a la cárcel porque es miembro de alguna pandilla o del crimen, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que evitar, hay que hacer el trabajo con seriedad. Y si se hace este boquete, lo que va a suceder es que van a volver al mismo ejercicio que hacían antes del derecho penal. Hay que evitar esto para obligar a los gobiernos a que construyan buenas policías, muy buenas policías, y que empiecen a dar resultado. Porque si no, simplemente no vamos, acuérdense de esto, no vamos a tener buena policía. Bueno, y faltaría otra cuestión, digo, déjenme darle un espacio a los comentarios de la gente porque los voy a invitar más seguido. Hay cerca de 30 o 40 comentarios. Si fuera concurso ganaba Jorge. La gente tiene una idea muy clara de que los derechos humanos le sirven a los delincuentes. O sea, una idea que se ha vendido desde muchos lugares, yo no coincido con eso, desde luego, y bueno, pueden escribir, por supuesto, y criticarnos, porque tampoco podemos dar esa regresión. No podemos llegar a cortar manos, como dijo el bronco, aunque hay quien lo propone. O la pena de muerte, como lo señaló Carlos. El tema es que tampoco tenemos un programa de rehabilitación. No tenemos un programa de rehabilitación que piense en ese delincuente que por primera vez cae a la cárcel. No se ve que se le haya dedicado un peso a eso en nuestras cárceles, ¿no? Por eso después cae 69 veces más y también ahí tenemos que hacer algo. Y nos salen muy caros, a pesar de que la readaptación no existe. O sea, aquí el equilibrio entre una cultura de derechos humanos que tiene implicaciones del ingreso de México a las economías más desarrolladas del mundo, todos los que nos quieren convertir en potencia, ahora López Obrador, Mide, etcétera, también tiene que contemplar que somos una sociedad de otro tipo, ¿no? Que es lo que interpreto yo cuando dice Carlos, adaptar la realidad a la ley. ¿Podemos ser mejores? Porque del otro lado están los que dicen, somos corruptos por naturaleza, que el país se quede así, pues que los políticos se lleven un poquito, que roben pero no mucho, etcétera. O los que pensamos que podemos cambiar y tener un país diferente, ¿no? En esta materia, ¿cómo conciliarlo, Jorge? Yo diría que no hay sistema perfecto. Y este sistema penal acusatorio, si bien la reforma del 2008 ha venido asentándose poco a poco, hoy no está consolidado, ya se reformó una vez el 19, se agregó un tipo penal con prisión preventiva oficiosa, no hay boquete al sistema, no hay boquete al sistema. Pero hoy el derecho humano, a que más está siendo lesionado, es mi derecho humano a la seguridad. Y ese también es un derecho humano, que el Estado también me tiene que garantizar. Y el sistema penal acusatorio tiene que responder a mi derecho humano a la seguridad. Por eso es muy importante garantizar la seguridad del ciudadano. ¿Cómo? ¿Cómo lo dijimos? Sí a la capacitación policial, se expuso y está en la plataforma del PAN y de la coalición. ¿Tuvieron ocho años? Sí a la profesionalización de los ministerios públicos. Sí a un sistema de readaptación social diferente, donde la separación de peligrosidad se dé efectivamente, pero sí a responder al reclamo de la sociedad. Si el sistema penal no responde a la sociedad, para la sociedad no sirve. No es el peor... Digo, entiendo, la gente, los candidatos salen a la calle y es el momento de campañas políticas y la gente les dice que queremos seguridad. No es el peor momento para discutir esto una campaña política. Cuando se sesga muchísimo porque... No, pero yo creo que es el mejor momento para discutirlo, porque es un asunto toral, lo está diciendo Jorge. Voy a... ando en la campaña y la gente lo que reclama es seguridad. Es un asunto toral. A ver, derechos humanos, el derecho a la seguridad. Claro, el derecho humano a la seguridad, a que yo pueda salir y transitar con mi familia a cualquier hora del día, por cualquier lugar, sin ningún problema. Necesito que me lo respeten. El asunto es cómo se respeta. Y el problema, precisamente, que presenta el sistema penal acusatorio es que primero está el asunto relativo a la presunción de inocencia. Usted no me puede andar agarrando porque cree que yo robé. Entonces, si usted cree que yo robé... Compruebe. Compruebe algunos datos... Ante un juez. ...iniciales ante un juez para que me meta a la cárcel. Porque no nada más por andar cerca del lugar donde se cometió un crimen, no me va a poder usted agarrar y meter a la cárcel. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué es lo que pasa? Es que... a ver, todo este asunto provoca muchísimas emociones en el ser humano. Esencialmente, estas emociones se procesan en el cerebro límbico, que es el que produce estos odios y reacciones del ojo por ojo y diente por diente, que es de donde venimos, desde donde arranca el derecho penal. Entonces, usted mató a un hijo mío, pues entonces yo tengo derecho a matarle a un hijo suyo. Y que en zonas de Guanajuato todavía... Y en Oaxaca y en muchos lados. Bueno, pero eso lo que niega es el avance civilizatorio. Porque para que haya avance civilizatorio debe de haber racionalidad. Entonces, hay que procesar del cerebro límbico al neocórtex cerebral, que es el que realmente realiza las funciones meramente humanas, que es la racionalidad. Entonces, al racionalizar, los expertos en derecho penal, todo esto dicen, oiga, ciertamente necesitamos ver estadísticas, los hechos, cómo se lleva la política criminal. Evaluar la política criminal y sobre esos datos tomar las decisiones. Díganme dónde está la evaluación de la política criminal en Guanajuato. Así de fácil. Ocho años para tener buenas policías. Ahí tenemos... Bueno, ahorita acabas de pasar todo el relajo que traen la policía. En la estatal. En la estatal. Pues yo diría muy sencillo. El tema, si consideramos irracional el que los ciudadanos pretendan que quienes los están asaltando, quienes están poniendo en riesgo su vida, su patrimonio y la de sus hijos, es irracional, yo lo respeto, pero jamás lo voy a compartir. No, no, que sea. Yo creo que el tema de que la gente exija que el delincuente esté en la cárcel debe ser respetado. Y creo que el sistema penal acusatorio, en los términos literales que está hoy, no está respondiendo por muchos factores. Por muchos factores. Y uno de ellos es la prisión preventiva. Y si el estándar probatorio se disminuye para arrancar el proceso, pero no puede el juez con algunos indicios o elementos de prueba decretar la prisión preventiva en algunos delitos. Por eso, por eso sí se tiene que reformar. Para que con estos elementos se pueda decretar la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público o de manera oficiosa dependiendo del delito. En el caso de la aportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, yo creo que el que afirma que las policías van a sembrar y el que ya ve el futuro. Lo hicieron durante años. Entonces, pues ahí sí yo no tengo cómo debatir esa opinión. Yo no veo el futuro. Yo no tengo esa posibilidad. Sí conozco la historia. Sí conozco la historia. Y no toda la historia tiende a repetirse de manera integral. Yo le apuesto a una policía capacitada en los tres niveles y en todas las etapas del proceso con las diversas policías que intervienen. Yo le apuesto a un sistema de reinserción social eficaz, real de reinserción. Yo le apuesto a responderle a la sociedad lo que la sociedad hoy nos demanda. Y que es que este delito que más nos está lacerando en Guanajuato, en lo local, y que es en la mayoría de los estados, y que es el delito que más se ha incrementado en todo el país, pueda ser tocado de una manera especial, porque tiene características especiales. Durante la vigencia del sistema acusatorio ha crecido mucho este delito. Y al que no lo quiera ver, lo invito el día que quiera a la calle. Este delito nos está lacerando a la sociedad. Sí hay que combatir la delincuencia organizada, claro que sí, y los delitos que ya vienen al 19. Pero yo voy más allá de la reforma que propone, o que ya está propuesta en el Congreso, por el PAN y ya por otras fuerzas políticas. Tenemos que darle la facultad al Estado de establecer de manera excepcional a qué delito que le está generando una problemática social le tiene que dar un trato especial el Estado. Porque la federación está atacando delitos del fuero federal en el 19. Bueno, parte del debate se centra también en que los responsables, presidentes municipales, gobernadores y responsables de áreas de procuración de justicia, al momento que surge el argumento de la ley, se desentienden. Y su responsabilidad no está evaluada a fondo. Por eso lo hallo de estadística. O sea, ¿cuántos delincuentes detenidos por el robo a casas habitación siguen libres? O sea, ¿y cuántas veces el robo a casas habitación ni siquiera ha sido denunciado? Para poder saber eso que tú dices, que es la ley la responsable del tema. A lo mejor hay una situación económica asociada también a la ley que coincide con la ley. También hay un asunto de crisis y de empobrecimiento. Y muchos otros factores. Definitivamente. No es la ley la responsable. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que tomemos medidas equivocadas. Ayer un candidato salió a decir preparatorias militarizadas como un tema aislado. Bueno, ya no decimos quién. ¿Por qué no se está viendo en forma integral todo el asunto con expertos y con criminólogos? O sea, que los diputados en campaña digan, a ver, nos vamos a asesorar por los mejores. Tenemos voluntad de cambiar y de darle respuesta a lo que ustedes nos dicen. Pero no somos todólogos, ¿no? Porque la sensibilidad de lo que la gente está escribiendo aquí, y que les agradezco mucho que lo hagan, si le vas a dar respuesta a esto, terminamos en el asunto de reponer la horca, ¿no? Y los procedimientos casi sumarios, o los linchamientos que estamos viendo en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar esto, Jorge? Por eso mi pregunta de que si el momento electoral, que también es muy límbico, no es el peor momento para debatir algo tan complejo, que requiere muchos resortes para moverse. Yo veo feliz de la vida el procurador de justicia diciendo, es la ley, es la federación, es Pemex. Pero no lo veo diciendo, nos falla, esto que dijo hoy aquí un elemento de la policía, estamos trabajando 72 horas seguidas, no se puede así. Esos elementos también tendrían que ser ponderados y valorados, ¿no? Por supuesto. A ver, con lo que nos estamos despertando hoy, después de ocho años de transición de un modelo a otro... Perdón, porque si tomo partido, yo también tengo una oposición al respecto. Con lo que nos estamos despertando es que no tenemos policía. Digo, tenemos gente que agarra a un borrachito que está peleando, que entra a las casas a evitar problemas intrafamiliares, etc. Pero no tenemos policía como tal. O tenemos a unos cowboys superarmados que... O también, que echan tiros por todos lados. O sea, es lo mismo que nos pasa con los maestros. O sea, queremos tener gente educada. No tenemos maestros. A ver, entre nosotros, ¿cuántos primos, hermanos, sobrinos quisieran ser maestros o quisieran ser policías? Nadie. Nadie. En cambio, buscas en otras sociedades y hay gente que se dedica a ser policía. Con carrera universitaria. Con carrera universitaria, con otros sueldos. Los vas a poner a trabajar 72 horas y les vas a pagar 8 mil pesos o 10 mil pesos. No es suficiente. Ahorita, lo que hace falta es seguridad. La carencia es seguridad. Lo que no tenemos son policías. La manera de resolverlo es incrementar sustancialmente los salarios para tener realmente gente que quiera ser policía. Y no se les paga a los policías. No se les pagan ni siquiera 20 mil pesos. Bastante más en los demás países. Y te puedes ir a cantidades muy grandes. O sea, con lo que tenemos, con lo que estamos ofreciendo, no vamos a tener buenos policías. Y con lo que está haciendo el gobierno, el gobierno está, otra vez, más definido en andar en los programas, en andar dando cosas, etcétera, porque eso da votos. Y ahorita se está encontrando con el problema de que los reclamos están por el lado de seguridad. Nos fuimos a la parte fácil del gobierno y la parte difícil es la que tenemos descuidada. Y fundar y construir una buena policía, eso lleva años. Esto no se va a arreglar con un cambio a la ley. No se va a arreglar con un cambio a la ley. ¿No vieron el reportaje que publicó Televisia esta semana sobre los policías ministeriales del Estado de México? Bueno, pues compran sus balas. La pistola es una Browning que trae un comandante del año 40. Los chalecos no sirven. Y de 10 patrullas sirven 2. En Necatepec, en los lugares de mayor incidencia donde hay más feminicidios. Fue un reportaje muy... El Estado de México, que además es un Estado rico, ¿no? Pero hay otra cosa que yo he visto. Mira, por ejemplo, he visto... Eso no funciona ni con esta ley ni con otra. No es una solución única. Si queremos ver el planteamiento de la reforma a la ley como la única solución, esa no es. Por eso hablamos, y por eso fue mi queja en Twitter. No podemos hablar de que el PAN propone el 19 como la solución y la panacea. Qué bueno que lo digas así. No lo vemos así. Ok. Y por eso lo dijimos. Por eso es muy importante poner atención a todo lo que se dijo y no centrarme en una parte de la tasa. No, dijimos todo lo que se está proponiendo y si versa sobre lo que tú dijiste, Arno. Necesitamos reformar varias cosas. Desde la capacitación de los cuerpos policiales, el Estado de fuerza, la presencia de las policías federales en los estados, la creación de una Secretaría de Seguridad, hablemos de readaptación social y también, aunque no nos guste, revisemos la ley. No sé por qué la ley es intocable. Todo hay que perfeccionarlo y todo es perfeccionable. Y la ley es parte de un sistema que da respuesta a la sociedad. Y este sistema no está dando la respuesta que la sociedad quiere por muchísimos factores. Pero no es por la ley. Y uno de ellos es la ley. Si la ley no permite la prisión preventiva en unos delitos que están nacerando a la sociedad, debemos de mejorarlo. Y lo sostengo. Vamos a revisar eso. El asunto no es la ley. El asunto es la policía. Eso es lo que debe entender la gente. El problema no es la ley. El problema es que no tenemos policías y no tenemos policías realmente preparados. A ver, dicen, vamos a... La propuesta del PAN es que ya vamos a preparar policías. Y desde hace ocho años, ¿qué pasó? Desde hace ocho años sabían que iba a llegar este momento. ¿Por qué no los preparamos? ¿Qué sucedió entonces? ¿Quién gobernaba? ¿Por qué no se preparó en los municipios a las policías? ¿Por qué no se construyeron buenas policías en los municipios? Los municipios deben de saber que nadie les va a resolver el problema fuera de ellos. No va a llegar ni el Estado ni la Federación a resolverles el problema de seguridad. Cada comunidad tiene que resolver sus problemas de seguridad. Y la manera de resolverlo es teniendo buenos sheriffs, así como en el oeste. Hasta que llega el sheriff bueno para los malazos es cuando se arregla el problema. Bueno, si no lo arreglan ahí, no se va a arreglar. No va a haber milagros que les lleguen a arreglar los problemas desde fuera. Esto es una locura. Y aquí hay un tema que me gustaría que también se comentara. Somos periodistas, estamos todo el tiempo atendiendo la información del gobierno, la información de los sectores. Y desde hace los ocho años, más de ocho años que menciona Carlos, asistimos a multitud de eventos protocolarios sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Ya entró en funciones la primera región de Guanajuato, el gobernador asignó recursos, se firmaron convenios entre el Poder Judicial. En ese momento nadie se quejó, ¿no? En ese momento no hubo nadie que dijera, a ver, esto nos va a traer un problema porque en México esto no está funcionando. Se destinaron recursos cuantiosos, la federación los bajó, las procuradurías los recibieron para capacitar ministerios públicos, áreas jurídicas y policías. Los jueces los recibieron en el Poder Judicial, incluso el Poder Ejecutivo, los centros de redactación y los abogados de oficio. Y le dedicamos un gran esfuerzo. Y yo ya las primeras de cambio decíamos, el sistema no funciona, cambiamos la ley. Es como el equipo que está cambiando de técnicos a cada rato porque le va mal. Y el problema sustancial, y no me refiero a nadie en particular, es el dueño, ¿no? O otra cosa. Y estamos haciendo malos diagnósticos. Por eso de repente este debate, que tiene mucho de pasional y que desde luego el asunto, cuando incrementa la inseguridad y afecta a las personas, todo el mundo quiere que esta solución es rápido ya y que además quien lo dañó recibe un castigo. Pero socialmente no parece que vaya a ser la solución para el grado de deterioro que tenemos. Y yo invitaría además a la gente que nos ve a que lea el reportaje que publica hoy, y bueno, zona franca, retomado de una publicación que es la revista The Economist, donde Guanajuato se convierte en un termómetro de lo que está pasando en México por una sola razón. Porque en muy poco tiempo se ha deteriorado su situación. Y no podemos explicarlo por una sola causa, porque se haya deteriorado la situación nacional. O por el sistema penal acusatorio. O por el sistema penal acusatorio. Hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo abordar con objetividad la situación de algo que, aunque dure años en resolverse, empiece, empiece a caminar, ¿no? Y no otra salida falsa, que en ocho años estemos diciendo, no, bueno, pues claro, tiramos dinero otra vez, hicimos las cosas mal. Tenemos que hacer un alto en el camino, ¿no? Bueno, hay veces. Se tiene que... Pero a ver, todo esto ya se ha analizado y se ha pensado. Ha habido un montón de seminarios, talleres, reuniones, etc. Los más preclaros juristas han hablado sobre el asunto. García Ramírez, Pedro Salazar, Diego Valadez, Miguel Carbonell. Miguel Carbonell vino el otro día y les dijo, no se necesita. Es cosa de operación con los jueces, pero también de preparación de las policías para que acerquen, como deben de ser los casos. Se los dijo Miguel Carbonell, muy conocido y connotado jurista de la UNAM. Ah, no, pues es que yo fui toque y toque de casa en casa, la gente está muy enojada y entonces les voy a preparar una poción mágica. Esta poción mágica es cambiarle el artículo y con esto todos los delincuentes se van a ir a la cárcel. Eso no funciona, Jorge, ni va a funcionar. Yo no sé de quién sea esa propuesta, pero sí voy a insistir por mucho que les moleste a los puristas del sistema penal acusatorio. El sistema tiene que adecuarse. El sistema no es perfecto, lo lamento, no es perfecto. Y no es perfecto porque la sociedad lo está reclamando. Si el destinatario de ese sistema no es la sociedad, pues que ese sistema se lo queden los académicos, los puristas de los derechos humanos. La exigencia de la gente es el que la hace la paga. ¿Lo compraron políticos? Todos. A ver, el sistema empezó con Felipe Calderón. El sistema se tiene que adaptar y perfeccionar. Y lo dijo, por ejemplo, un gran jurista, Carbonell, vean su página. Un sistema que tiene que estar en constante perfeccionamiento. Si eso implica todo menos tocar la ley porque es sagrada, yo no lo comparto. La ley se tiene que adecuar y la ley debe responder a la realidad social porque por decreto no se educa. Porque, por ejemplo, el decreto de las escuelas saludables, te acordarás. Entonces ya todos los niños no comen chatarra porque ya lo dice la ley y los niños se adecúan a la ley. No, por legislación o por decreto no se quitan delincuentes. Si por decreto lo voy a decir, decreto que tú ya no puedes robar, la gente va a seguir robando quien se dedica a robar. Si el derecho penal no puede responder a esta demanda social, que es la última razón del Estado, entonces el derecho penal está quedando cojo. ¿Propones un cambio en la ley cuando dices que la ley no es la solución? No es la solución. No es la solución. La solución es policía, reforma de la ley, reforma del sistema penitenciario, generación de oportunidades. Si queremos analizar la solución a la problemática de seguridad desde el enfoque solo de la ley, claro que no es la solución. No, es integral. Tenemos que reformar la ley, tenemos que tener mejores policías, tenemos que tener mejores centros de readaptación social que realmente sirvan para reinsertar a los delincuentes, separación de delincuentes para que no se forme una universidad del crimen. Tenemos que sí, sí, yo sí le apuesto a la construcción de parquecitos, por mucho que Carlos dijo que qué mal que los diputados hacen parquecitos. Los diputados no tienen por qué hacer parquecitos. En esos espacios públicos, y dije apuesto que no los hago, pero bueno, en esos parquecitos son lugares de desarrollo deportivo y cultural de los jóvenes y de los adultos. Yo sí le apuesto a que se construyan más, sí le apuesto porque también es parte de la seguridad. No es trabajo de los diputados. Y además los diputados no hacen obra, que yo sepa. Y si hay alguno que hizo obra, bueno, a menos que tenga una empresa constructora. Salín bajó dinero por el parque Hidalgo. Todos los diputados en el tema de presupuesto bajan recursos que se transforman en programas, en sueldos, salarios. Entonces propongo una reforma que le quite la potestad al Congreso. Que quiten el 23. Claro. Pero ese es otro tema. O la Constitución que no quieren que toquemos, ahora sí la queremos tocar. Porque en el 19 de la... Son las reglas del 23. Las facultades del Congreso para legislar en materia exclusiva en el procedimiento penal. A ver, incluso, Jorge, parte del tema sería cuánto dinero se va a destinar, por ejemplo, a construir nuevas cárceles, a sanear las que están. No, por ejemplo, porque si vamos a meter a todo mundo a la cárcel, vamos a necesitar nuevas cárceles. Yo creo que no debemos de meter a todo mundo a la cárcel. Yo creo que tenemos que generar una política criminal que permita responder a la demanda y al clamor social. ¿Cuál es este? No el que veo desde la universidad. Necesito conocer la realidad social para poder adaptar un sistema en su integralidad. Y por mucho que les caiga mal y se enojen y me digan lo que me digan, no me importa. Eso es populismo. Y el que la hace, la paga. Y si tenemos que reformar la ley, la vamos a impulsar. Una de las campañas más exitosas publicitarias fue aquella de Arturo Montiel. Los derechos humanos son para los humanos, no para los ratos. Y ganó su elección, ¿no? Pero no podemos ir en ese camino. No, yo creo que tenemos que privilegiar los derechos humanos a mi seguridad como ciudadano. Yo tengo el derecho humano a mi seguridad. Y me lo tienen que respetar todos, pero me lo tiene que garantizar el Estado. Quien viole mi derecho tendrá que ser sancionado. A ver, nada más un asunto. Y una de las seguridades que debo tener como derechos humanos... Te felicito, yo traigo muchos ahorros acá. Muchísimas gracias. Claro. Pero esa ley de Argentina, que creo que es compañero tuyo de partir. Argentina me felicitó. Muchísimas gracias, Argentina. Uno de los asuntos importantes es precisamente que si yo voy caminando por la calle, no me agarre la policía y me meta a la cárcel. Ese es uno de los derechos humanos. Y otro, por ejemplo, es que si a mí me agarran robando tu casa, no me dejen salir. Vamos a cerrar... Claro. Vamos a cerrar en una... El que esté delinquiendo tiene que ir a la cárcel, pero tiene que ser el que esté delinquiendo, no el que los judiciales deciden que se tiene que ir a la cárcel simplemente para llenar el tema... Nada más que esa no es la propuesta del PAN. No. No engañemos. No, pero si hacen esa reforma, esa va a ser la propuesta del PAN. Vamos a cerrar con una reflexión final que trate de ponderar todos los puntos de vista. Que trate de ponderar el punto de vista de lo que está diciendo la gente en la calle, que supongo que muy fácilmente se engancha. Pero hay una cosa muy importante, el derecho penal y la justicia no se hacen por aclamación. Eso es muy peligroso, es peligrosísimo. Esa es tu reflexión. Adelante, Conagra. A ver, porque la gente está aclamando, bueno, pues entonces vamos al hinchamiento. Esa sería la mejor forma. Vamos a restablecer la guillotina, vamos a matar al que se meta a tu casa, vamos a permitir que tengas en tu casa ahí una ametralleta para el primero que brinque, pues ahí las ametrallas, etcétera, etcétera. Eso no es la solución. La legislatura. La solución es el respeto a los derechos humanos, en donde está el respeto a mi derecho humano de seguridad, pero también la presunción de inocencia, que no me agarren y me metan al bote, nada más porque se les ocurre a un par de judiciales, por ejemplo, o a la policía, a los primeros que van a encontrar, que son la gente aparte, que tienen menos posibilidades de defenderse. A esos los toman como chivos expiatorios. Y eso es lo que están tratando de hacer y por eso me preocupo y por eso escribí el artículo. Yo también quiero hacer una reflexión final, pero te dejo la tuya. Muy, muy fácil. En el PAN establecimos siete estrategias, siete, que van diversos temas. El tema de desarrollo social, espacios para que los jóvenes tengan otra realidad y puedan vivir otra realidad, que se aprueban en el presupuesto los recursos, lo lamento, y llegan a los municipios para que se apliquen y a los estados. Necesitamos más fuerza policial y más capacitada. Necesitamos una Secretaría de Seguridad. Necesitamos una verdadera reinserción social. Necesitamos que la ley responda a la delincuencia que hoy más la será a cada uno de los estados y a la federación. Los delitos federales, del foro federal, son distintos a los locales y la persecución es distinta. Y las competencias son distintas porque no todas las policías pueden actuar en todos. La propuesta es integral, versa sobre muchos temas como los que he mencionado, además de la reforma al 19 constitucional. Y una adicional que yo propongo, que es eliminar, no eliminar, es acotar la facultad o ampliar la facultad de legislar en materia procesal penal. Que los estados puedan, de manera excepcional y adicional a lo que la federación estableció, determinar una prisión preventiva para el delito que más lo está lacerando. No se trata de agarrarlos en la calle. Se trata del que se mete a mi casa y lo agarren, no salga. De eso se trata. De que el que asalta a mi hijo y ahí lo agarran, no salga. ¿Es viable en una próxima legislatura llegar a eso? ¿Volver a desenganchar a los estados de un sistema penal acusatorio? Yo creo que el hecho... Con el fenómeno de criminalidad que ustedes mismos lo han dicho. Guanajuato ha importado grupos criminales de otras partes. Ante esta conexión del crimen organizado, que sí está muy bien organizado, ¿es susceptible de un esquema realista separar? Es que el tema del crimen organizado estará ya contemplado y está contemplado. Y es un tema de persecución de la federación. Yo estoy hablando ahorita de dotarle a los estados, a todos los de la república, porque seré legislador federal, si los ciudadanos así lo deciden, de que cada estado determine de manera excepcional qué delito amerita prisión preventiva. ¿Para qué? Para responder como una parte de una estrategia, ojo, una parte de una estrategia, para mejorar la seguridad del estado y los municipios del país, porque es una reforma federal. ¿No incluye fortalecer derechos humanos? ¿No sería bueno también a mismo tiempo? ¿Procuradurías más autónomas, con dientes? Procuradurías autónomas, policías capacitadas, mayor estado de fuerza, una verdadera reinserción social, espacio para el desarrollo de los niños, jóvenes y adolescentes, que hoy viven una realidad... Que aprenden, que aprenden, se aprende por el ejemplo. Y si tú vienes lo que ven los niños chiquitos en una colonia, es lamentable. Hay muchísimo trabajo por hacer. Pero sobre todo hacerlo juntos, sociedad y gobierno. Porque, y cierro con esto, yo sí creo que tenemos que trabajar ya como equipo, no vernos como enemigos, porque les digo en los recorridos, en las pláticas con los ciudadanos, la seguridad no es un problema exclusivo del gobierno. ¿No? Es un problema de todos. A mi hijo, bendito sea Dios, no pasó a mayores, pero si me lo hubieran matado, el estado no me lo repone. Por eso yo tengo que cuidar a mis hijos. Por eso yo tengo que trabajar con mis vecinos y colaborar con las autoridades. Este es un problema de solución integral. Pero necesitamos un estado más eficiente. No queremos reformar la ley como una varita mágica. Lo vemos como una parte de la solución. Una parte. Pero sí necesitamos una mayor presencia del estado. Jorge, para cerrar. Sí, sí. Luego te invito a una entrevista. Bueno, me llama la atención una cosa, porque mientras estamos pidiéndole a ciertos auditorios políticos que no voten con el estómago, en ese sentido sí estamos atendiendo un reclamo que es muy, muy, muy de las vísceras, ¿no? En el tema de la seguridad. Creo que la función del estado sí es separar eso para encontrar lo más científico posible, que en materia social la cientificidad todavía es un concepto que estamos construyendo. Porque no se trata... Estos experimentos cuestan, ¿no? Y cuestan vidas y cuestan recursos económicos cuantiosos. E injusticias. Entonces, volver a hacer un experimento a esas alturas... Bueno, yo le pregunto una cosa. Me llama mucho la atención porque escuché a muchos gobernadores en su momento poner todas las esperanzas en el sistema penal acusatorio. Y yo escucho a los gobernadores criticarlo porque no está funcionando. Y creo que a menudo los políticos no más acomodan las cosas, las circunstancias, para tratar de evadir responsabilidades. Y tenemos necesidad de políticos que asuman responsabilidades en todos los terrenos. Que si aprobaron algo y lo modificaron y luego evalúen. En Guanajuato tenemos una coincidencia. Tenemos un procurador que tiene nueve años, que vivió el proceso y que fue un creyente del proceso. Por lo menos eso nos hizo creer y que usó recursos para capacitar a sus policías y que hoy se queja del sistema acusatorio cuando él estuvo ahí. Entonces, algo de autocrítica no estaría de más. Porque él vivió todo ese proceso y decir, también estamos fallando en esto. Quizás la ley no falla, quizás esto falle, pero también nosotros. Y eso no lo vemos. Pero mira, llamo la atención en cómo comentó y cómo exclamó Jorge sobre el asunto de su hijo. Le voy a tocar réplica otra vez. Que haga la réplica que quiera. Fue un clamor precisamente que venía de la parte más emotiva. Que es a lo que me estoy refiriendo y eso es lo que se debe de entender. Entonces, yo quiero que agarren al que agredió a mi hijo y lo metan a la cárcel y no vuelva a salir. Así dijiste. Bueno, eso está mal. A ver, probablemente el que agredió al hijo lo puso en peligro. Estoy de acuerdo. Debe de pagar una pena. Pero probablemente es un joven de 16, 17 años, primo delincuente, que es la primera vez que lo hace. Que viene de una familia con problemas muy serios. Que ha sido golpeado por el papá. Que ha sido agredido durante esos 16 años. Y que lo vamos a tomar, lo vamos a meter 3, 4, 5 años a la penitenciaría. ¿Y cómo va a salir ese joven? O sea, ¿arreglamos el problema realmente con eso? ¿Tú crees que arreglamos el problema con eso? Y ahora sí está la réplica. Muy rápido. Insisto. El sistema acusatorio en sí mismo no es malo. Pero tenemos que entender que es perfectible. Qué bueno que no es malo. Pero es perfectible. Y en ese perfeccionamiento va también el tema de la reforma a la ley. Muy bien. Jorge, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Arce, preguntan quién eres, qué académico, de dónde. Del CIDE, del Centro de Investigación y Asociación Económica. Guanajuatense, Carlos Arce, trabajando ahora en la Ciudad de México. Del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Miembro del Observatorio Ciudadano en la capital del Estado también. Y bueno, Jorge Espadas, que aquí sí te conocen, porque todo el mundo refiere a ti con mucha familiaridad. Pues agradecerles, sobre todo, estar atentos a la transmisión y opinar. Opinar es muy importante. Muchísimas gracias, Armando. Gracias, Carlos. Igualmente. Buenas tardes. Yo me retiro. Terminamos el programa de hoy. Nos vemos el lunes a las 13 horas. Bueno, nos retiramos todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Carlos Jorge. Gracias.